Buenos días a todos. Esto prácticamente es una propuesta familiar y espero que, siendo ya la última también, poner un tono divertido para cerrar estos tres días de propuestas. Nosotros, por lo menos, al hacerlo nos hemos divertido mucho. La idea que hacemos nosotros o que proponemos es un poco ofrecer un atractivo turístico para mejorar la ciudad, aprovechando algo tan singular como es nuestro querido Celeón. Entonces, hemos elaborado un vídeo y, bueno, os lo pasamos a poner. Bueno, la idea se nos ocurrió viajando, porque hemos visto en otras ciudades que cada una tiene una idea, es un atractivo turístico singular. Entonces, hemos pensado, ¿y esto por qué no lo tenemos en Vitoria-Gasteiz? Y entonces, cuando siento que yo me aburro mucho, pues, y comentando ahorita, pues, se nos ocurrió la idea. Entonces, a ver qué os parece y qué le parece a la gente si lo vota. Vale, pues ponemos el vídeo que dura cuatro minutos y que explica, yo creo, bastante bien en qué consiste. Esta es la presentación de la propuesta Fotocol-Celedón, a la que han designado con el código E06. Recordadlo, puesto que tenéis que votarla. Es sabido que actualmente existe una gran competencia entre las ciudades de nuestro entorno para captar al turista de corta estancia. Cada ayuntamiento se esmera en ofrecerle su mejor imagen y experiencias novedosas. Cuando un viajero visita una ciudad, igual que nos pasa a nosotros, quiere llevarse un recuerdo, algo memorable, lo que puede traducirse en una experiencia o en una foto singular. Tenemos que ser conscientes de que son innumerables los lugares que ofrecen imágenes emblemáticas e imponentes como esta, con las que es muy difícil competir. Como esta otra, admitido que son muchas las ciudades que ofrecen panorámicas únicas de este tipo, pero ¿hay alguna que ofrezca una foto singular que a la vez consista en una experiencia sorprendente? ¿Es posible? Otras ciudades lo están haciendo. En esta, por ejemplo, vemos una imagen muy reconocible y que a la vez incluye una pequeña experiencia que consiste en escalar para poder posar para la foto. En este caso, recurren a una actividad lúdica basándose en la tradición del lugar. Pero, ¿y nosotros? Si en otras ciudades lo hacen, ¿por qué no hacerlo aquí? ¿Cuál es nuestro icono? Aquello que nos distingue. Ya lo hemos encontrado. ¿Por qué no instalar un fotocall inspirado en Celedón? Nuestra propuesta consiste en colocar un mástil pegado a la pared de forma que quede lo más disimulado posible. Sería como los del tranvía, más o menos, y de él cuelga una barra de metacreato transparente tal y como se ve en la imagen. Pero no estaría emplazado en cualquier sitio, sino que se situaría en el itinerario que realiza Celedón cuando baja de la Torre de San Miguel. Del soporte, cuelga el paraguas de Celedón, que será metálico o de un material similar capaz de soportar mucho peso, conforme a los cálculos que recomienden los técnicos. El mango del paraguas ha de situarse lo suficientemente alto como para dar la sensación de que quien cuelga y posa para la foto está bajando de la Torre de San Miguel. Es imprescindible que el suelo sea de tartán, material que se utiliza como solera en los columpios infantiles, para evitar así que se produzcan accidentes en caso de caída. El proyecto se completa con una marca en el suelo que indica el sitio exacto desde el que hay que sacar la instantánea para conseguir la ilusión óptica de que quien posa desciende de la Torre tal y como hace Celedón. Señalamos que no es fácil posar colgado de un brazo, operación que apenas se puede mantener durante un segundo, salvo que se sea un actor de Hollywood. El resultado final puede ser una foto espectacular, pero una foto espectacular también puede ser divertida. Para comprobarlo damos paso a los voluntarios que se han prestado para probar el diseño y que han realizado un esforzado trabajo de campo. Si tenéis alguna pregunta, porque es una cosa como un poco creativa. Es que nos has dejado en shock. Muchas gracias por la presentación. ¿Quieres decir algo más? No, no digo que os hemos dejado sin palabras. No, divertidas, divertidas, estamos divertidas. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.